En la línea Silvia Roche y Luis Roche. Silvia Roche, coproductora y creadora de Burbujas, y Luis Roche, productor de Burbujas. Hola, señores. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, ¿quién es René? Hola, Silvia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, René. Mucho gusto. Hola, Luis. Gusto saludarte a ti y a toda la gente que te escucha. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Oigan, ¿qué es esto del regreso de Burbujas? Pues explíquenme cómo llegaron al Canal 11 y los derechos eran de ustedes. Cuéntenos un poquito, por favor. No, fíjate que los derechos de los personajes pues siempre han sido míos, nunca los cedí. Ok. Y nosotros buscábamos una oportunidad para hacer televisión pues educativa sobre todo, ¿no? Ok. Con toda la línea que tenía más o menos el tesoro del saber y eso. Y entonces pues se presentó esto y hemos estado en los últimos años preparando material. El tesoro del saber se pasó al Canal 9 cuando el Canal 9 se convirtió en canal cultural. Yo me acuerdo de eso. No, sí, sí, sí. ¿Cómo no? Teníamos tesoro del saber ahí diario. Y Burbujas fue del 79 hasta el 85 más o menos. Odisea, Burbujas. Pero este programa se llama Planeta Burbujas, que es muy diferente a Odisea. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí estamos más interesados y más preocupados por todos los problemas ecológicos que tiene nuestro planeta Tierra y no nos vamos a dedicar tanto a viajar en el tiempo, al pasado, sino que vamos a estar aquí en el presente y tratando de hacer cosas para tener un mejor futuro. Ok. O sea, ya no va a ser este viaje que iban por el tiempo los personajes. No, ya no vamos a tener por el momento viajes espaciales, viajes a través del tiempo, viajes a los libros, sino que todo el profesor Memelovsky y su equipo de ayudantes están muy preocupados por toda la problemática ecológica que tiene nuestro planeta. Yo creo que es el momento de darle a los niños, pues, hacer conciencia de todo lo que ellos pueden ayudar a resolver esto. ¿Y existe todavía el Ecoloco? Ah, no, claro. Óyeme, pues es que él es el que nos trae a todos de cabeza, ¿no? Ok. Fíjate que empezamos con mugre, basura y smog hace más o menos 40 años. Sí. Que era un reto, pues sí, pero no tanto. Pero ahora el Ecoloco está con contaminación global y con calentamiento global y cambio climático. O sea que sí se está viendo más grave el problema. Y Luis, ¿en qué consiste la nueva producción de Planeta Burbujas? Son, para la primera temporada son 26 capítulos de 11 minutos. Cada uno toca un tema ecológico. Tenemos blanqueamiento de corales, calentamiento global, deforestación, islas de plástico. Y es un formato muy dinámico, muy atractivo, en el cual involucramos tanto las botargas en los sets como algunos elementos de animación. Y este formato, ¿por qué de 11 minutos es? ¿También lo van a subir a las redes? No nosotros directamente. Yo supongo que sí, Canal 11 lo va a subir a sus redes. Los 11 minutos, el formato de 11 minutos es ahorita el formato que están usando todas las televisiones. Se han ido acortando del formato de una hora al formato de media hora. Ahora lo común es que los programas de niños sean de 11 minutos y juntan dos para tener la media hora. Ok. Y ya teniendo esas medias horas, bueno, lo que pasa es que sí, los formatos están muy cortitos ahorita. ¿Cuántos capítulos dicen que van en su primera etapa? Son 26 capítulos de la primera temporada. Ok. O sea, 13 capítulos de 22 minutos. Aproximo. Y más comerciales. Bueno, en el caso vamos nosotros por Canal 11. Sí. Entonces, Canal 11, siendo televisión pública educativa, no tenemos comerciales. O bueno, cortes, pues. Cortes de estación. Eso es lo normal. 22 minutos para llenar 30 minutos es correcto. Entonces, en lugar de hacer 13 episodios de 22 minutos, se hacen 26 episodios de 11 minutos y se juega con ese formato. Eso sí es realizable. Ok. Muy bien. Silvia, ¿qué te sientes orgullosa y contenta del regreso de Burbujas? Ay, fíjate que sí estoy feliz, ¿eh? Porque, pues voy a seguir jugando, ¿no? Con mis personajes imaginarios. No sé si tú sabías que los Burbujos fueron mis compañeros imaginarios cuando yo era niña. No sabía eso. No, y entonces imagínate lo que es verlos hechos realidad después de tantos años y seguir jugando con ellos, ¿no? Pero ahora ya tienen una misión muy especial. ¿Eras una niña solitaria? Eh, yo fui hija única. Entonces, realmente, fíjate que no me gustaba mucho jugar con muñecas, sino que preferí jugar con un sapo, una lagartija, un ratón y un abejorro. Y ya, ya, pero ¿eran reales? O sea, ¿eran un sapo y una lagartija? No, no, no. Era de trapo, ¿eh? De peluche. Pero, pues, siempre han estado ahí metidos en mi vida. O sea, que infancia es destino, ¿no? Y fíjate qué diferencia entre los mexicanos y las personas de otros lugares. Se pudieron haber vendido millones de juguetes de Burbujas, millones de peluches, de mercancía. Y no se hizo. O sea, no somos como los japoneses, que siempre venden los muñequitos. Y ahora, ¿serán muñequitos o no? No está dentro del plan. Sí, dentro del plan que tenemos, este, sí es, eh, tener nosotros material para, para vender, eh, si hay la idea de camisetas, si hay la idea de todo el merchandising alrededor de ellos. ¿Cuándo comienza Planeta Burbujas? En abril, finales de abril, principios de mayo, por Canal 11. Bueno, pues, los felicito. Este, supongo que además, Silvia, para ti, que estés trabajando con tu hijo como productor, pues, es otra fuente más de orgullo, ¿no? No, imagínate, ¿eh? ¿Quién mejor que él, que creció con Burbujas y que era mi crítico de todos los libretos? Pues, entonces, sí está metidísimo en esto y quiere mucho a los personajes, que es como si fueran sus hermanos. Bueno, y además... Pero más bien es al revés. El orgullo es para mí estar trabajando con mi mamá. Sí, pero, pero esa también, Silvia, es otra manera en que lo puede seguir teniendo bajo control para que se porte bien. Ay, sí. Hola, Silvia, te saluda. No, él es el que me hace trabajar a mí estar aquí a tiempo, ¿eh? Te saluda, Hugo. Oye, te quiero preguntar, ¿los personajes serán exactamente igual como los conocemos o los vas a actualizar? Es decir, ¿hay referencia al internet, redes sociales o conservan su esencia? No, fíjate que los personajes siguen siendo los personajes, ¿eh? En esencia no cambian nada, pero sí hemos hecho algunas modificaciones para que tengan ya expresión en su cara, que no sean nada más botargas ahí sin expresión. Y yo creo que eso va a ser una gran innovación y que los van a sentir todavía más reales. Hay personas... A ver, son Mafafa Musguito, Patas Verdes, Pistachón Zig Zag, Mimoso Ratón. Mimoso Ratón. ¿Hay algún personaje nuevo? El profesor y el Lecoloco, que está pero tremendo, ¿eh? ¿Hay algún personaje nuevo? Bueno, real... No, personajes nuevos. Ah, sí, el Lecoloco tiene dos personajes nuevos que lo van a ayudar a hacer para sus pechones. Que son Cuquita Cucaracha y Carolo Acarón. Ok. Ah, bueno. Pues entonces sí hay personajes nuevos, no más que del lado de los malos. Ándale, ¿no? De los ignorantes, más bien, verá que andan destruyendo todo. ¿La transmisión será una vez a la semana, los domingos, en la mañana, en la noche? Todavía no tenemos el plan de transmisión. Ok. Bueno, pues hay que estar pendientes para finales de abril. Gracias. Gracias, Silvia Roche y Luis Roche. Regresa Burbujas ahora en el formato de Planeta Burbujas por Canal 11. 26 episodios de 11 minutos cada uno. Y pues ahora sí que a chambear duro hasta que sea el momento en que salga el aire. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, René. Hasta luego. Bye. Un abrazo. Ok. Damas y caballeros, para que se pongan contentos. Viene esto.